Hola como están todos y todas en sus casas, hoy los vengo a invitar, bueno los venimos a invitar para una actividad que se va a desarrollar este sábado 26 y domingo 27 de marzo en Playa Ritoque que es un proyecto del club deportivo de voleibol Playa El Trauco, el cual en conjunto con la cocina de deportes estamos trabajando en este lindo evento para todos ustedes que es un campeonato nacional de voleibol Playa el cual comienza desde las 9 de la mañana también tendremos una clínica deportiva con los expositores Daniel Tello, surfista de la comuna y Rodrigo Onoso que es también surfista y profesor del taller de surf y bodyboard del municipio. Están todos cordialmente invitados, a su vez también tendremos una charla educativa del medio ambiente con reciclador y la corporación de turismo y cultura y también una limpieza de la playa de Ritoque. Así que están todos invitados para este lindo evento que se desarrolla este sábado y domingo desde las 9 de la mañana en el sector Ritoque.